En un mundo de ilusión, juego con mi imaginación En una galera azul, hay muchas sorpresas para vos Un conejito muy saltarín, una paloma con un pañuelo gris Que en su piquito los lleva hasta el cielo y dibuja una carta con un corazón Aparecen de la galera los momentos de diversión Pochi con su risa y sus huevos, dale con su magia de acción Un secreto te diré, no hay nada más lindo que soñar Una gotita de amor, en un mar se convertirá Y en una caja suena un violín, con melodías que me hacen divertir Y hay una estrella que es tan chiquitita que entra en mi bolsillo y no quiere salir Aparecen de la galera los momentos de diversión Pochi con su risa y sus huevos, dale con su magia de acción Aparecen de la galera los momentos de diversión Pochi con su risa y sus huevos, dale con su magia de acción